Vive Castilla y León, en Vive Radio, con Iván Álvarez. Dos y cuarto de la tarde. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a Vive Castilla y León, en este lunes 21 de octubre de 2024, en el que desde la una les estamos contando todo lo que está pasando, todo lo que está ocurriendo hoy en la comunidad y ahora tenemos 45 minutos más por delante, hasta las 3 en punto de la tarde, para seguir acercándoles la actualidad de Castilla y León. Nos pueden escuchar a través de la FM de toda la vida en nuestra página web www.viveradio.es, en todas nuestras plataformas de streaming y de podcast y también a través de las redes sociales de Vive Radio. Lo hacemos con el sonido perfecto de nuestro técnico Ángel de Jesús. Vamos con las noticias de este lunes 21 de octubre. Lucía Roales, muy buenas tardes. Buenas tardes. Varias empresas de Castilla y León están presentes en Sial París, el salón agroalimentario más importante del mundo. Así lo ha definido el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. Las 60 empresas expositoras que participan en Sial están ubicadas en los cuatro pabellones institucionales con los que cuenta la comunidad en esta feria y hacen que Castilla y León sea la autonomía española con mayor presencia. En París están representadas todas las provincias de la comunidad, desde Ávila con cuatro empresas hasta Zamora con seis, pasando por las 15 de Saramanca, las 10 de Valladolid o las nueve empresas de León. Completan el listado Segovia y Soria con cinco, Burgos con cuatro y Palencia con dos. La presencia en Sial está enmarcada en el quinto Plan de Internacionalización Empresarial de Castilla y León 2022-2027 impulsado por la Junta a través del ICE, que tiene como uno de sus objetivos estratégicos aumentar el número de empresas exportadoras de Castilla y León, especialmente el número de exportadoras regulares e incrementar el volumen de exportaciones de la comunidad. El presidente de la Junta ha anunciado que este salón, Sial París, genera 110 millones de euros en exportaciones para la industria agroalimentaria de Castilla y León. Nuestra presencia aquí hace que la inversión que hacemos con nuestros stands se multiplique y la inversión se va a multiplicar y va a generar un retorno, un valor añadido en Castilla y León de más de 110 millones de euros con la inversión, con nuestra presencia hoy aquí, que como digo, 110 millones de euros en valor de exportaciones. Pero quiero invitar a las empresas a que vayan incorporándose a los stands de la Junta de Castilla y León para seguir exportando, para seguir generando presencia. Aquí no solo estamos facilitando la exportación de las empresas que aquí están, sino también venimos aquí a captar inversiones para que se instalen en Castilla y León. Volvemos a demostrar nuestra potencia en el sector de agroalimentación y sobre todo algo muy importante. La industria agroalimentaria fija la población al territorio, genera oportunidades y empleo y suele ser una industria que no se deslocaliza. Fernández Mañueco ha iniciado esta mañana una jornada de trabajo en el Sial de París, la primera parada de su misión comercial junto al consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carrido, que le llevará esta semana por la capital francesa, así como por Bruselas, con el objetivo de captar inversiones para Castilla y León. El presidente de la Junta ha subrayado la potencia castellano y leonesa como la comunidad con mayor presencia en Sial. Estamos en el Salón Internacional de la Alimentación de París, es la feria agroalimentaria más importante del mundo y venimos a mostrar la potencia que tiene la industria agroalimentaria de Castilla y León. Fíjense, España es el tercer país con presencia en esta feria y Castilla y León somos la comunidad autónoma con más presencia en este Salón Internacional porque consideramos que las exportaciones es un elemento fundamental para generar empleo y oportunidades en el territorio. Además, la industria agroalimentaria es una industria la que genera más empleo en nuestra comunidad autónoma y es la tercera industria más importante de nuestro país, de España. La feria comenzó este pasado sábado y finaliza el miércoles día 23. Mañueco ha señalado que el trabajo del ICE y del equipo que ha organizado la presencia de Castilla y León en el Sial ha permitido ya concertar 60 reuniones de negocios a las que se unen otras 40 a lo largo de estos días. Nosotros lo que permitimos es que las pymes de Castilla y León puedan estar en el mayor escaparate del mundo en estos momentos que es Sial, París. Estamos hablando de una inversión cercana a medio millón de euros, no llegará pero casi medio millón de euros y eso genera un retorno vuelvo a decir de 110 millones de euros, medio millón de euros se multiplica en 110 millones de exportaciones de retorno en Castilla y León. Esto pone bien a las claras la importancia y vuelvo a insistir, creo que es importante que las pymes agroalimentarias de nuestra tierra, de todos los sectores, que son múltiples y variados, puedan venir. Nosotros les facilitamos la presencia en esta feria y estamos a su disposición para que ellos hagan los contactos. Es una feria estrictamente profesional y aquí vienen, todos los que quieren comprar de todo el mundo están aquí presentes. Durante los ocho primeros meses del año 2024 el valor de las exportaciones en Castilla y León ascendió a 13.658 millones de euros, lo que supone un aumento del 15,3% en términos interanuales. El presidente de la Junta ha asegurado que los datos de exportaciones del sector reflejan el dinamismo de la economía de Castilla y León que ha remarcado se sitúa en los puestos de cabeza liderando el crecimiento de las ventas al exterior. Respecto a las exportaciones, que vuelvo a decir, marca un poco el dinamismo de una economía. Castilla y León está en los puestos de cabeza liderando el crecimiento de las exportaciones de nuestra comunidad autónoma y además ahí, aparte del sector de la automoción ya tradicional y conocido, la industria agroalimentaria también está haciendo un esfuerzo en la exportación. El año pasado fue un año récord, fueron más de 3.300 millones de euros en la exportación, pero es que este año vamos por el camino de superar, llegar a cerca de los 4.000 millones de euros, ese es nuestro objetivo. Luego veremos a final de año. Pero en cualquier caso, el año 2024 será un año récord también para exportación de la industria agroalimentaria. Esta mañana se ha restablecido el tráfico ferroviario desde la capital de España. Después del caos del fin de semana que ha afectado a miles de viajeros de todo el país, algunos de ellos también de Castilla y León, la circulación ya ha recuperado la normalidad. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha desvinculado los problemas de una supuesta falta de inversión en la red y lo ha achacado a un incidente verdaderamente grave, el descarrilamiento del convoy sin pasajeros ocurrido el pasado sábado mientras era remolcado a talleres. No, no, yo no descarto nada, no sería responsable por mi parte abonar una tesis sin tener ningún elemento probatorio, ¿no? Por tanto, lo que sí digo es que hay una investigación, además una investigación que por la naturaleza del hecho tiene que ser llevada a cabo por una comisión que es independiente y bueno, veremos a ver qué resultado ofrece. Desde luego el hecho no es nada normal. El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, ha apostado hoy en Valladolid por una adecuación de las plantillas de los médicos, de acuerdo a la población y las carteras de servicio de cada provincia y área de salud, algo que ha precisado se podrá llevar a cabo una vez concluidos los procesos de estabilización. De esta manera ha valorado el consejero el estudio de hemografía médica en Castilla y León, publicado la semana pasada por el Consejo de Colegios Oficiales de Médicos de Castilla y León, que alertaba de esa deficiente distribución de médicos y urgía a una reorganización de los recursos para no poner en peligro la viabilidad del sistema sanitario. En todo caso, el consejero ha dejado claro que el informe en cuestión incluía los facultativos de la sanidad pública y privada. Por cierto, que el consejero ha asegurado también que las listas de espera quirúrgicas correspondientes al tercer trimestre se publicarán de forma inminente. Alejandro Vázquez. Van a ser inminentes la publicación y no las tenemos preparadas, no las hemos querido publicar antes porque precisamente para evitar confundir el Ministerio de Sanidad la semana pasada publicó las listas de espera nacionales del trimestre, puesto las de Castilla y León, del trimestre anterior, de junio de 2025, y hemos querido evitar hacerlo de modo simultáneo y en breves horas las publicamos. La Junta de Castilla y León última los detalles del Censo del Lobo. Así lo ha confirmado hoy el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez Quiñones, quien ha adelantado que se constata un incremento de población y que los resultados del censo se presentarán públicamente a finales de este mes o principios del mes de noviembre. La consejería tiene la obligación de remitir estos datos del censo decenal antes de finalizar el año al Ejecutivo Central, que a su vez debe informar a la Comisión Europea de la situación de la especie en el territorio nacional. Castilla y León cuenta actualmente con el 60% de los lobos de España. Suárez Quiñones ha explicado que además de cumplir una obligación normativa, el censo permitirá desbloquear la falta de controles de población del lobo al sur del río Duero, zona en la que por disposición europea no se puede gestionar ni cazar, pero sí se pueden realizar controles excepcionales cuando haya daños notorios a la ganadería como está ocurriendo, ha dicho el consejero. Al respecto, ha anotado un incremento de los mismos del 34% desde el año 2021 a la ganadería extensiva y semi-extensiva, año en el que la especie fue incluida en el listado de especies protegidas. La consejera de Industria, Comercio y Empleo ha analizado esta mañana, junto a Conferco, la Confederación de Comercio de Castilla y León, las actuaciones de apoyo del comercio de proximidad, con una inversión de más de 10 millones de euros por parte del Gobierno de la Junta para reactivar y mejorar la competitividad del sector. Leticia García se ha reunido en Zamora con la Junta de Representantes de Conferco, con quien ha analizado las actuaciones que el Gobierno Autonómico está llevando a cabo durante este ejercicio en apoyo del comercio de proximidad. La consejera ha reiterado el compromiso de la Junta con este sector, que en los últimos años se enfrenta a numerosos retos derivados fundamentalmente de los nuevos hábitos de consumo y de los procesos de transformación digital. Escuchamos a la consejera Leticia García. Este año 2024 llevamos más de 10 millones de euros invertidos en distintas líneas de apoyo al comercio, en promoción del comercio, en el ámbito de la digitalización y la innovación también para los comerciantes, en el ámbito de los bonos del comercio que a través de las entidades locales, la Junta de Castilla y León, financia de una forma muy decisiva. Por ejemplo, en Zamora durante este año han sido 75.000 euros los que se han invertido en estos bonos, también con la Diputación Provincial, casi otros 75.000 euros en distintas acciones comerciales y especialmente me gusta destacar también las líneas de apoyo a nuestro comercio rural. En una provincia como la de Zamora en la que estamos hoy, pero en toda Castilla y León, resulta absolutamente imprescindible apoyar al comercio rural. Tenemos abierta aún esa línea que se inició en agosto de apoyo a los comercios en municipios de menos de mil habitantes, que está abierta también en este momento en la que apoyamos al comercio en el mundo rural. La consejera ha recordado que el comercio minarista es un sector estratégico para la comunidad, con más de 75.000 empleos directos y un papel esencial en la dinamización del entorno, tanto en los centros urbanos y barrios de las ciudades como en el medio rural, donde prestan un servicio de abastecimiento esencial y contribuyen a fijar población. Además, ha dicho la consejera que incentiva el desarrollo de otros sectores y constituye un importante canal de comercialización para los productos locales. Leticia García. 60.000 asalariados en el ámbito del comercio, 25.000 autónomos en el comercio en Castilla y León, más de 25.000 establecimientos minoristas en nuestra comunidad autónoma. Esto da fe de la relevancia que tiene el comercio y no solo como dinamizador económico y generador de empleo, sino que también nuestro comercio y sobre todo el comercio de proximidad, el minorista, el de pie de la calle, el pequeño comercio, desde luego juega un papel fundamental también desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la cohesión territorial, de unión entre los vecinos, la convivencia en los barrios, en los centros históricos, sobre todo en el mundo rural también y por eso tenemos que continuar apoyándolo. Desde la Junta de Castilla y León, sin duda, se ha apoyado en el pasado, en el presente y reforzamos el apoyo respecto del futuro al comercio de Castilla y León. Entre estas medidas destacan las ayudas por valor de 1,8 millones de euros destinadas a la modernización y digitalización de las pequeñas y medianas empresas comerciales que pretenden mejorar la gestión, modernizar los establecimientos y facilitar su adaptación a los nuevos hábitos de consumo y demandas de los clientes. Otro de los objetivos fundamentales de la Consejería es incentivar el consumo en el pequeño comercio de proximidad. Con este propósito se han subvencionado con más de 1,6 millones de euros los programas de bonos al consumo o campañas de fidelización desarrolladas por 26 entidades locales de la comunidad. El consejero de Movilidad y Transformación Digital ha aprovechado su visita esta mañana a Salamanca para reivindicar la reapertura de la Ruta de la Plata. José Luis Sanzmerino ha recordado el encuentro del fin de semana celebrado en Plasencia, en el que la Junta estuvo presente a través del delegado para el Corredor Atlántico y redes complementarias. Un encuentro para exigir la reapertura del tren Ruta de la Plata en sus tramos, Plasencia, Salamanca, Zamora, Benavente, Astorga, con el objetivo de conseguir el desarrollo económico y social del oeste de Castilla y León y la vertebración y cohesión del territorio de norte a sur. El consejero de Movilidad y Transformación Digital envía este mensaje al ministro de Transportes, Óscar Puente. José Luis Sanzmerino. Bueno, hay varias demandas que de forma reiterada venimos haciendo y estamos aquí en Salamanca y desde luego la reivindicación de la Ruta de la Plata. Este fin de semana ha habido un foro en Plasencia, en el que hemos tenido presencia a través del delegado del Corredor Atlántico. Parece esencial la incorporación, la reapertura de esta ruta y su incorporación al Corredor Atlántico, también de la conexión con la red ferroviaria ibérica. Se trata de reivindicar al Gobierno de la Nación que preste atención también a esta parte de España, a la parte occidental. El consejero también ha recordado la importancia de la electrificación de la línea entre Salamanca y Fuentes de Oñoro. El gobierno portugués ha anunciado que para marzo tiene ya ultimada su puesta en marcha desde Coimbra hasta la frontera con España. Parece necesario hacer eso. Ha habido alguna noticia últimamente de una subestación, pero es un ámbito muy parcial. Yo creo que hay que poner voluntad política para poder mejorar y poner en marcha la electrificación de esta línea con el fin de volver a reconectar a Salamanca con los vecinos del país vecino. Mantener a Castilla y León en la vanguardia tecnológica e impulsar servicios públicos de última generación son vías de progreso fundamentales para Castilla y León. Lo ha dicho el consejero en una jornada en la que ha destacado que la consejería de su ramo invertirá 73 millones de euros el próximo año para seguir avanzando en la transformación digital para contar con una administración moderna y eficiente. Sin duda el progreso tecnológico, la transformación digital son vectores que la Junta de Castilla y León tiene en mente y en su acción de gobierno como palancas de progreso y como palancas de transformación económica para la propia comunidad. El polo tecnológico que se está desarrollando en Salamanca yo creo que es digno de ser subrayado. Por lo tanto, acciones como esta que visibilizan y de alguna manera también potencian las posibilidades de este polo tecnológico de la ciudad de Salamanca, de su situación en el mapa de las nuevas tecnologías, ayudan a atraer también talento, a atraer empresas y por lo tanto a posicionar a Salamanca dentro de lo que es este concierto. Las nuevas tecnologías y el progreso tecnológico ya digo que son elementos fundamentales en la estrategia de la Junta de Castilla y León. Hoy en Castilla y León, este lunes, tenemos temperaturas máximas que van a alcanzar los 21 grados en las provincias de Ávila, Soria y Zamora, en torno a los 20 en el resto de las provincias de la comunidad y las mínimas alcanzan los 7 en León y en Palencia, 8 en Burgos o en Soria y en el resto de la comunidad en torno a los 10 grados. 2 y 33 minutos están escuchando Vive Radio Castilla y León. Este otoño encuentra un lugar donde sentir la naturaleza, contemplar la historia y saborear la tradición. Junta de Castilla y León. Vive Castilla y León en Vive Radio con Iván Álvarez. Junta de Castilla y León. 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 El PSOE y la UPL piden a la Junta de Castilla y León, a través de sendas proposiciones no de ley, que el servicio de televisión sea gratis en los hospitales públicos de la comunidad. Será en la Comisión de Sanidad de las Cortes de Castilla y León, prevista para el jueves por la mañana, cuando se debatan y voten ambas iniciativas con similar contenido que la televisión sea gratuita, como decimos, en la red de hospitales gestionados por el SACIL. Una cuestión, Diego Rivera, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Iván. Que ha tenido respuesta hace unos minutos por parte del consejero de Sanidad. Así es, un consejero de Sanidad que ha participado en la inauguración de la Semana de las Enfermedades Hepáticas, que se celebra en todo el territorio de la comunidad y de la que vamos a hablar enseguida. Pero a esta cuestión concreta ha tirado de ironía. Ha agradecido a estos dos grupos políticos, Partido Socialista de Castilla y León y UPL, esta propuesta, pero dice, llegan tarde. Agradezco mucho al PSOE y a la UPL, pero nosotros ya hemos empezado en aquellos hospitales donde ha concluido el contrato de las televisiones. Y ustedes no lo han publicado, ya se lo digo yo. Ya hemos empezado con esa gratuidad, pero de todas maneras agradezco la iniciativa de las dos fuerzas políticas. Llega tarde. Son palabras del consejero, como hemos escuchado, esta misma mañana en el Hospital Río Ortega de Valladolid, en respuesta a esa proposición no de ley por parte de la UPL, la Unión del Pueblo Leónés, y por parte del Partido Socialista. La semana pasada conocíamos un estudio y hablamos de él aquí en la sintonía de Vive Castilla y León por parte del Consejo de Colegios Oficiales de Médicos de la Comunidad, en el que valoraba cuál es la situación del sector aquí en Castilla y León. Una situación que la valoraban de manera negativa. Le preguntaban entonces al consejero por esta situación, decía que todavía no había tenido tiempo para leer y para revisar cuáles eran los resultados del informe, pero ahora, unos días después, esta es la elaboración por parte de Alejandro Vázquez. Estamos hablando de un estudio que, ya lo dijo muy claramente el presidente del Consejo de Colegios Médicos de Castilla y León, que hablaba de sanidad pública y sanidad privada. No podemos olvidar que esos datos están conjuntos, la sanidad pública y la sanidad privada. Y yo ya me he manifestado, creo que en alguna, ante los medios, no sé si, en que en el año 2019, cuando presentaron el primer estudio, las perspectivas que había eran de que no íbamos a tener, íbamos a perder un número muy importante de médicos en la comunidad. Esos datos demuestran que no es así, que hay más médicos en la comunidad. Y ahora sí que es verdad que toca, una vez concluidos los procesos de estabilización que estamos sufriendo para poderlos llevar a efecto, toca el hacer una adecuación de las plantillas en las provincias de acuerdo a la población, no solamente a la población, sino a la población y a las carteras de servicios. Pues serán declaraciones, Iván, como decíamos hace unos instantes, del consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Alejandro Vázquez, en la inauguración de esa semana de las enfermedades hepáticas, en la que han participado diferentes profesionales del sector, entre ellos también el presidente a nivel nacional de la Asociación de Enfermedades Hepáticas en el Conjunto de España. Y allí Alejandro Vázquez ha incidido en varios aspectos. El primero, la importancia de unas jornadas como esta, sobre todo teniendo en cuenta también la afectación que está teniendo cada vez más importante este tipo de patología en la ciudadanía. En todas las provincias de Castilla y León, de modo simultáneo, mediante a diversas actividades que se desarrollan desde colegios de médicos, en hospitales, en centros cívicos o incluso algunas de ellas dentro del propio ámbito de la prisión, con el objetivo de poner de manifiesto, poner en valor la situación de la salud hepática, de dar conocimiento a las enfermedades hepáticas y sobre todo a dos aspectos importantes, el aspecto preventivo y el aspecto del diagnóstico precoz. Y también clarificar y poner de manifiesto las novedades en los tratamientos que han surgido en los últimos años en este tipo de enfermedades. Decíamos, daba datos Alejandro Vázquez de este tipo de patologías. Cada vez van a más. Las enfermedades hepáticas constituyen en sí mismas la tercera causa de mortalidad prematura, dentro de las causas de mortalidad prematura. Y además estima, por datos de la Organización Mundial de la Salud, que en la Unión Europea al menos 29 millones de personas padecen enfermedades hepáticas crónicas. Por lo tanto, estamos hablando además de enfermedades que tienen una característica fundamental y es que la mayor parte de ellas no dan una sintomatología clínica florida o importante hasta que están muy evolucionadas. Y por lo tanto, dificultan su diagnóstico precoz, dificultan su conocimiento y hacen que a veces acudamos demasiado tarde a la hora de tratar estas enfermedades. Y por lo tanto, como digo, los aspectos preventivos y diagnóstico precoz son muy importantes. Estos son los datos de las enfermedades hepáticas. Lógicamente, una vez que se producen, entra en funcionamiento el sistema sanitario. Allí, la manera de tratar estos cuadros cada vez ha cambiado y afortunadamente, decía el consejero, cada vez se hace de una manera más efectiva. A lo largo de estos últimos años ha cambiado notablemente el panorama del tratamiento de estas enfermedades. Va a poner el ejemplo importante que es el que tuvimos con la hepatitis C. La hepatitis C, que prácticamente era condenatoria en más del 40 o 50% de los casos de cirrosis hepática y de hepatocarcinoma, y actualmente más del 90% de las infecciones por hepatitis C, del virus de la hepatitis C, es decir, casi el 90% de las hepatopatías por virus C, se curan. Y eso cambia notablemente el panorama y hace hincapié en que seamos todavía más activos para la infección de estas enfermedades. También, mejoras en el tratamiento de la hepatitis B, las vacunas, la vacunación a las poblaciones de Ana para la hepatitis B y algunos tratamientos con fármacos antivirales, también ha mejorado el pronóstico. Hablaba, entre otras enfermedades, Alejandro Vázquez, de la del hígado graso, que afecta a más de 600.000 personas en Castilla y León. La vacunación avanza, decía, de manera implacable, silenciosa, impulsado por los malos hábitos de vida, sedentarismo, mala alimentación, y precisamente ahí también quería el consejero poner el foco en lo que pueden hacer, en lo que podemos hacer, en definitiva, todos los ciudadanos para, en la medida de lo posible, frenar que nos lleguen este tipo de enfermedades. Sobre todo hay que tener en cuenta el aspecto preventivo, como le digo, pues evidentemente la vacuna, la vacunación en aquellas enfermedades de transmisión, empíricas de transmisión, como puede ser, por ejemplo, la hepatitis B, en los grupos a los cuales está dirigida la vacuna, pero sobre todo estamos hablando de hábitos de vida saludables, es decir, evitar el sobrepeso, tener en cuenta el consumo de tóxicos, de drogas y consumo de alcohol, que a la larga van a producir deterioro importante en la salud hepática. Esto en cuanto a nosotros, en cuanto a los ciudadanos, pero también se le preguntaba a Alejandro Vázquez, enfocándolo más también en los problemas de los más pequeños, los menores, en esa tasa cada vez, desgraciadamente, más elevada de obesidad infantil. Eso sucede, pero ¿cómo pueden las administraciones también trabajar en este sentido? ¿Cómo se puede tratar de prevenir desde las administraciones que nuestros niños no padezcan este tipo de obesidad infantil? Esto decía Alejandro Vázquez. Pues desde las administraciones tenemos todos que tener, de modo transversal en la administración, fomentar hábitos de vida saludable, y nosotros tenemos en el ámbito escolar, hay una iniciativa que se lleva ya realizando muchos años, que son los desayunos saludables, por ejemplo, pero qué duda cabe que hay que incidir continuamente en realizar una dieta, por ejemplo, la dieta mediterránea, que va a evitar que podamos tener exceso de peso y que, sobre todo, evitar el hígado graso. También es muy importante el desarrollo de una actividad física adecuada a cada grupo de edad para, precisamente, evitar lo mismo. Y, lógicamente, si hablamos de enfermedades hepáticas, también el consumo de alcohol es una de las causas que pueden provocar este tipo de patologías. Y así insistía Alejandro Vázquez en la necesidad de no normalizar este tipo de sustancias y tratar de luchar también contra el consumo en la población joven. Efectivamente, hay que promocionar los hábitos saludables, hay que intentar, hay que trabajar con AINCO para que las poblaciones jóvenes no accedan al consumo de alcohol y siempre hay que trabajar con esto y con el consumo de drogas y de otro tipo de tóxicos que también inciden directamente en la salud hepática. Este otoño encuentra un lugar donde sentir la naturaleza, contemplar la historia y saborear la tradición. Nada que se parezca a ti Junta de Castilla y León Vive Castilla y León en Vive Radio Con Iván Álvarez 15 minutos para llegar a las 3 de la tarde en este lunes 21 de octubre. Películas como Asbestas, El Cid, Voy a pasármelo bien, Zelda 211 y series como Juego de Tronos, Física o Química, El Ministerio del Tiempo, La que se avecina, 30 monedas, El Pueblo y podría seguir con esta lista hasta las 3 de la tarde, se han rodado Lucía Roales en Castilla y León. Así es, estos rodajes en muchas ocasiones provocan que las personas se trasladen hasta cierto destino para conocer de primera mano las ciudades donde se han rodado sus películas y series favoritas. Esto se conoce como turismo de pantalla y está ganando cada vez más fama. Desde la Film Commission de Castilla y León sostienen que nuestra comunidad sorprende en muchas ocasiones a los profesionales del mundo del cine cuando vienen aquí a rodar. La semana pasada se celebraba el Shooting Location Marketplace que buscaba unir localizadores de cine con destinos de rodaje en nuestra comunidad y todavía estos días algunos localizadores están haciendo una ruta por las provincias para conocerlas de primera mano. Christine Guzmán es la responsable de la Film Commission y ha pasado por los micrófonos de Vive y Viaja. Sí, les gusta mucho. Hoy, por ejemplo, estamos en el FAM Trip, es un viaje con localizadores. Llevamos a 10 localizadores y directores de arte y de producción a conocer in situ los lugares que ofrecemos en Castilla y León. Y les hemos llevado, por ejemplo, en la antigua estación de tren de Valladolid que tiene solo uso para mercancía. Entonces es un lugar muy bueno para hacer rodajes porque se puede coger una parte de la vía para hacer secuencias de tren. También los hemos llevado al antiguo mercado. Es un espacio en ruina. Entonces les ha gustado mucho ese aspecto que puede dar para una película de terror, por ejemplo. Y luego hemos estado por el centro de Valladolid, por San Pablo, por la Catedral. Entonces les gusta mucho conocer el patrimonio de Valladolid. Un informe de American Express sobre las tendencias globales en materia de viajes en 2023 indica que el turismo de pantalla es una tendencia al alza y que el 64% de los que respondieron a la encuesta, el 70% en el caso de la generación Z, y los Millenials señalaron que se habían inspirado para sus viajes en los destinos vistos en películas o en series y un 61% coincide en que se sintieron inspirados a visitar restaurantes o tiendas específicas después de verlos en un programa de televisión o en una película. Christine Goodman ha detallado algunos de los destinos de Castilla y León más famosos en clave cinematográfica. Pues puede ser, por ejemplo, Sad Hill, que salió en la película El bueno, el feo y el malo. Es un lugar de peregrinaje para los fans de los westerns. Además, hace un mes y medio se inauguró otra localización de esa película, el campo de concentración en Bedfordville, que está muy cerquita a Sad Hill. Entonces ahora ya se complementan las dos localizaciones. También tenemos en Segovia Pedraza, donde se han rodado varias películas, como por ejemplo Campanadas a Medianoche de Orson Welles o Blancanieves de Pablo Berger. Y también se ha utilizado en la serie 30 monedas. En Valladolid tenemos recientemente Memento Mori y recientemente han terminado de rodar la segunda temporada. Y quizás en Soria, la serie El Pueblo, se rodó en un pueblo de Soria, Val de la Villa. Castilla y León es un escenario idóneo para el rodaje de obras audiovisuales por su variedad paisajística y patrimonio histórico y artístico. Por este motivo, desde la Film Commission trabajan en varias estrategias para atraer rodajes hasta nuestra comunidad. Pues mira, hemos hecho hace poco una exposición que ha itinerado por tres ciudades. Ha estado en Valladolid, en Palencia, en Chamora. Se titula Castilla y León, escenario de cine. Y se trata de películas de Hollywood de los años 50 y 70 rodadas en Castilla y León. Y es una muestra de lo que se llamaba Runway Productions, que son producciones hechas para el público norteamericano, pero producido en Europa. Y en su momento, en aquellos años dorados, se grajo muchos rodajes de grandes presupuestos. Y actualmente estamos desarrollando un apartado en la web dedicado al turismo de pantalla. Estamos creando rutas temáticas con mapas, información sobre las películas rodadas y sobre las localizaciones. Las propias oficinas de turismo de las localidades son las encargadas de recoger las cifras de visitantes para hacer así un balance económico después, aunque también hay empresas que se dedican a esto específicamente. Uno de los asuntos más importantes en esta materia es si van a saber promocionar la comunidad sin que alguno de los destinos se masifique y sature. Que es alguno de los problemas que ocurren, cada vez más, con el turismo. Me ha parecido interesante. Turismo de pantalla, que se lo contó Lucía Roales, el pasado viernes en Vive y Viaja. Hoy nos lo ha acercado hasta Vive, Castilla y León. Yo, por ejemplo, estuve en Oporto, en la biblioteca de Harry Potter. Yo también he estado. Muy bonita que sí, pero también tenemos muchos en Castilla y León. Dice Diego Rivera, que ya le tenemos también por aquí, que él también. Vamos a hablar de deporte en Vive, Castilla y León. Vive, Castilla y León, en Vive Radio. Tiempo para hablar de deporte en Vive, Radio, Castilla y León, para repasar la jornada deportiva de nuestros equipos. Y vamos a comenzar, Diego, con el fútbol y con de momento, y digo de momento porque tiene que jugar el Burgos esta noche, dos de dos, victoria en primera y victoria en segunda. A ver si hacemos el pleno. Y el Burgos también se suma a la fiesta en el fútbol profesional, que empezó el viernes con la victoria 2-3 del Real Valladolid frente al Alaves en Mendizorroza. Dos goles de penalti de Sila y de Amalá. Anuar cerró la cuenta. El Real Valladolid sigue en puestos de descenso, pero está empatado ya con el Leganés, que es el equipo que marca la permanencia. Y en segunda división, Iván, escucha esto. Pues esto es Anduba. This is Anduba, como se decía antaño. Un campo de un equipo que está en ascenso directo. O sea, espectacular lo del Mirandés, que ganó 1-0 al Eibar con un gol de Panicelli para ponerse, como decimos, segundo clasificado. Desde luego que si se lo dicen a cualquier seguidor rojillo a principio de temporada, no se lo cree, porque con esos problemas para fichar jugadores, para atraer jugadores mayoritariamente cedidos, pues estaba la cosa un poquito complicada al inicio. Pero mira. 11 jugadores cedidos tiene. Tuvo que cancelar amistosos en pretemporada en verano porque no tenía futbolistas disponibles. Y lo que tú dices, segundo solo por detrás del Racing de Santander. De locos. Lo del Mirandés, victoria. Y te puedes imaginar que Alessio Lissi, el técnico, estaba tremendamente satisfecho y animaba a la gente a disfrutar. Porque reconoce. Estamos muy bien. Sí, esto es una maravilla. Pero es posible que lleguen dentro de X tiempo malos momentos. Totalmente. Y espero que la gente lo disfrute y lo cerebre, porque es lo que hay que hacer. Siempre le he dicho que tenemos que vivir el momento y actualmente estamos muy bien y hay que estar muy contentos y disfrutarlo. Porque cuando vendrán los momentos difíciles, si no hemos disfrutado los momentos buenos, pues no somos inteligentes. Así que ahora hay un momento bueno y vamos a intentar alargarlo, evidentemente, cuanto más posible. Pero hay que estar muy contentos y felices y disfrutarlo. Se trata de eso porque cuesta mucho y ver el Mirandés ahí, pues hay que disfrutarlo. Y estamos pendientes, como bien decías, Iván del Burgos. Hoy a las ocho y media, partido frente al Albacete, en el Estadio Carlos Belmonte. Si el Burgos, que ahora mismo es duodécimo, gana, se pone con 17 puntos y eso es ponerse empatado a puntos con el tercero, con el Huesca. O sea, que está todo igualadísimo en segunda división. John Pérez Bolo hablaba de que está muy contento con el equipo, a pesar de los malos resultados en los últimos encuentros. Y reconocía que, bueno, que esto de fútbol no va de merecimientos, que el Burgos ha podido merecer más, pero si no consigues las victorias, los puntos no llegan. El fútbol, lo he explicado antes, no va de merecimientos, de justicia, no justicia, es un juego. Y hay veces que haces las cosas bien, otras que no las haces tan bien y el resultado, pues no es el que buscas. Pero yo al equipo le veo muy bien, muy bien, con ilusión, trabajando día a día, verles entrenar es un placer. Es que no podemos estar más ilusionados, no podemos estar más contentos. Tenemos plena confianza, el cuerpo técnico y los jugadores, los jugadores en el cuerpo técnico. Es que es una delicia venir a entrenar a Castañares día a día, por el ambiente que tenemos, por lo que estamos viviendo, por lo que se está consiguiendo, por los retos que se están consiguiendo continuamente. ¿Que nos gustaría ganar siempre? Evidentemente, pero que es que no se puede ganar siempre. Bueno, pues vamos a ver, si el Burgos hace ese pleno que decíamos en el fútbol profesional. Y en primera federación, pues como es habitual, un poquito de todo lo que hemos tenido. Victoria del Zamora, 0-3 frente al Baracaldo. Empate de la cultural y deportiva leonesa frente a la Andorra en un tiempo de descuento de absoluta locura. Lo tenía perdido la Cultu, lo ganó, lo empató en el 94. Sigue líder el equipo leonés. Empate también de locura absoluta todavía más entre Amorevieta y Unionistas. Empate a 3, acabó con 8 el Amorevieta y aún así le consiguió empatar a Unionistas en el descuento. La Ponferranina también empató, 1-1 frente al Barça B y victoria de la Gimnástica Segoviana, 3-0 frente al Real Unión de Irún. Baloncesto. En primera federación, el derbi entre el Grupo Ureta, Tizona Burgos y el UMC Real Valladolid se lo llevaron los burgaleses. La victoria también del Caja Rural Club Baloncesto Zamora, 94-83 frente a Cartagena. Cayó el Palencia Baloncesto, 80-87 frente a Estudiantes y ganó en partido difícil el Silbo San Pablo Burgos en la cancha del Obradoiro. Cómoda victoria en la Liga Andesa Femenina del Perfumería Samarita de Salamanca, 59-83 frente al Baxi Ferrol. Resultados en balonmano. Liga Soba, la Banca de Mar León, 33, Ciudad Encantada, 32, gran arranque de temporada para los leoneses. También victoria de prestigio para el Atlético Valladolid, Recoletas, 22-27 ante Ana Itasuna. La primera de la temporada llegó para el Tubos Aranda, Villa de Aranda, 34-35 en Guadalajara y el vivero 0, el balonmano Nava cayó, 29-43 frente al Barcelona. Derrota también del Caja Rural a la Valladolid en la Liga Femenina. Voleibol. Victoria del Río de Orozoria, 3-1 frente a Manacor. Y nos queda el rugby. Aquí el Recoletas Burgos-Caja Rural fue la nota negativa, cayó 27-20 frente al Ciencias de Sevilla. Los dos equipos vallisoletanos ganaron 14-21 el Salvador a la Samboyana, 26-10 el Brac ante Ordicia. Gracias, Diego, un abrazo. Un otro adiós. Y nos vamos con la información del tiempo. Daniel Angulo, cuéntanos, muy buenas tardes. Hola, Iván, muy buenas tardes, muy buenas tardes, amigos oyentes de Vive Radio y Vive Castilla y León. Bueno, pues la semana ha comenzado de momento con ambiente agradable. Hoy hemos visto muchas nieblas al amanecer y unas temperaturas que han sido frescas. Lo normal para esta época del año cuando los cielos se quedan despejados y el viento en calma. Ayer eso sucedía y por la tarde y por eso, como digo, hoy al amanecer, pues fíjense, 6,6 ha sido la mínima de Palencia, 8,2 en Valladolid, 8,4 han tenido de mínima en Zamora, 7,1 en León, 8,1 ha sido la mínima de Salamanca, 8,2 en Ávila, 8,5 en Segovia, 6,1 en Soria y 6,4 en el aeropuerto de Villafría, en Burgos, en el centro de la capital, 7 grados. Bueno, pues mínimas frescas, como digo, al estar los cielos despejados y unos cielos, eso sí, a primeras horas, muy bonitos, azules en la mayor parte de la región, sobre todo en la mitad este, ya que durante la mañana ha ido entrando nubosidad de tipo alto y medio, una nubosidad que va a ir avanzando según pase ya la tarde y va a ir cubriendo pues todos los cielos, de tal forma que esta tarde ya los cielos no se van a presentar tan azules, tan despejados como esta mañana, sino que esa nubosidad irá cubriendo, como digo, toda la región, una nubosidad que ya entraba esta mañana por el oeste. Y es que tenemos un nuevo frente, un frente, pero que no tiene nada que ver con esos frentes que nos cruzaron la pasada semana, se trata de un frente débil que ya esta noche va a ir cruzando todo el norte de España, trayendo incluso algunas lluvias en la madrugada, mañana por la mañana, primeras horas, lluvias por el norte de León, norte de Palencia, también por el norte de Burgos. Un frente que eso sí, traerá esa nubosidad, como digo, con lluvias especialmente al tercio norte de la región y sobre todo una vez que pase el frente mañana, pues va a entrar viento del nordeste, un viento ya con diferentes características a los que hemos tenido durante tantos días, esos vientos ábregos que se llaman así, vientos del suroeste que tienen aire húmedo, pero templado. Ahora va a ser más frío y eso va a hacer que mañana bajen las temperaturas. Hoy, las máximas van a ser, la verdad, muy suaves, muy parecidas a las de ayer, prácticamente, pues con 21 grados en Ávila, en Burgos se van a quedar en 19, en León 18 debido a esa nubosidad que ya está cubriendo los cielos de la provincia de León, 19 en Palencia se esperan, 20 en Salamanca, en Segovia también, 21 en Soria, donde los cielos van a estar despejados y el sol va a estar más horas acompañando a los sorianos que en otras provincias, en Valladolid se esperan 19 grados y en Zamora 21, siendo pues con Soria la máxima dentro de las capitales de provincia. Decir que mañana, como digo, los cielos estarán nubosos y las temperaturas ya van a bajar notablemente debido a esa entrada de viento de componente nordeste. Se van a quedar, por ejemplo, en Burgos con 16 grados y en el resto pues estarán con 18, 20 grados. Luego el miércoles parece que el frente se irá y las temperaturas volverán a subir. Todo ello lo iremos contando. Buena tarde, buen día a todos. Son casi las 3 de la tarde así que llega el momento de despedirse. Volveremos mañana a partir de la 1 con más Vive Castilla y León y ahora se van a quedar en compañía de los servicios informativos de Vive Radio. Pasen buena tarde y sean felices. Hasta mañana. Adiós.